y estamos aquí en el centro de boquete con un terreno espectacular porque espectacular porque tiene el tamaño suficiente para hacer cualquier tipo de negocio inclusive para hacer hasta una muy buena casa tiene 30 de frente 50 de fondo entre un momentito para que vean cómo se ve en este lote es bien interesante número uno porque en la parte de atrás de nosotros tenemos a valle escondido estamos aquí al frente prácticamente a dos cuadras del centro del pueblo de boquete prácticamente tiene hoteles tiene restaurante está muy bueno para que usted pueda realizar cualquier tipo de negocio así que si ustedes van a ver estas vistas aéreas pueden ubicarse perfectamente donde ustedes están y puedan tomar una buena decisión de invertir en el centro de boquete recuerden en el centro de boquete hay muy pocas propiedades esta es una propiedad prácticamente exclusiva de prestigio panamá realty así que si usted necesita mucha más información por favor contactarme al 6 9 8 1 5 mil no